de la clase 3 que consagró campeón a Emanuel Moriarty en el turismo nacional. Pero antes hay un consejo para darles. Así es, vamos a hablar de YPF que presenta Infinia Diesel, su nuevo combustible inteligente que combina las tecnologías de TDM y agentes multipropósitos que mantienen la pureza del combustible y la limpieza del motor y sus inyectores, asegurando el mejor cuidado de tu motor por más tiempo. El contacto con el oxígeno, la temperatura y la humedad son factores que actúan negativamente sobre la estabilidad del gasoil que debe soportar la acción de estos agentes degradantes sin perder sus cualidades. El combustible estará siempre en contacto con superficies metálicas y trabajando a altas temperaturas debido a las elevadas presiones alcanzadas en los modernos sistemas de inyección. Estas condiciones aceleran la oxidación y desestabilizan al combustible, contribuyendo a la formación de depósitos indeseables que ponen en riesgo el buen funcionamiento del sistema. La tecnología de desactivación metálica TDM de Infinia Diesel aísla químicamente a los elementos metálicos catalizadores de la oxidación, anulando su capacidad de desestabilización. Neutraliza la degradación prematura del combustible, evitando la generación de sustancias agresivas. Esto mejora la protección a los inyectores y al circuito de combustible. Infinia Diesel, el combustible inteligente de YPF preparado para las últimas tecnologías diésel que garantiza un andar más confortable, máxima limpieza de inyectores y mayor vida útil del motor. Infinia Diesel, la evolución del combustible. Gracias YPF. Ahora sí, compartimos la competencia final en posadas de la clase 3 del turismo nacional, donde ganó Iván Saturni, que no lo hacía desde hace 8 años, ¿no? ¿Cuánto que pasó para que el piloto de Vigán pueda llegar otra vez al escalón más alto del podio? Volvió al triunfo el hombre muy feliz, el que no estuvo feliz durante el transcurso de la carrera es Moriarty, por lo que habíamos comentado, por la exclusión de las series y cómo afectaba, digamos, su pelea por la corona. Pero a medida que los iba escuchando felices a los del equipo, porque los soldaditos que le competían iban cayendo, recuperó la alegría y finalmente pudo festejar un nuevo campeonato. Decían muchos de sus fanáticos y de sus hinchas, se hizo justicia divina. Por lo menos eso yo leo los comentarios en nuestra web. Una carrera tensa, ya lo vamos a escuchar al propio Emanuel, porque claro, largar desde atrás en el TN, sabés que quedás en medio de muchas situaciones que a veces te pueden dejar afuera. Pero el hombre fue recuperando, llegó a la bandera cuadros y tuvo su premio, su tercera corona a nivel nacional, había sido campeón del turismo carretera, se acuerda, ya, por 2009 y ahora repite el título en el TN Clase 3. Así es, los últimos serán los primeros, es bíblico el tema, ¿eh? Así lo dice la Biblia, bien por ese muchacho, había terminado en pista en el puesto número 14, pero con el campeonato bajo el brazo. Saturni ganador, Moriarty campeón, la final de la Clase 3 en Posadas. Primera situación importante antes de la largada de la final, cuando encontraban una fisura en la tapa del auto de Leo Pernia que se quedaba sin largar y entonces casi que se les fumaban todas las chances que tenía aún de pelear el campeonato. Se ponía en marcha la carrera, Iván Saturni mantenía bien el primer puesto, picaba adelante, detrás Castellano. Hanabdala que lo superaba muy bien a Tito Besone se metía a cuarto y el tercero era Matías Rossi. Desde atrás venían muchos autos rápidos, producto de aquella exclusión en las series, entre ellos Emanuel Moriarty. El toque del Gurí Martínez con Chapur, como había sucedido en la serie. Y aquí el desparramo que tenía como protagonista a Colombo Rus, el a Chapur, a Pisandeli. Poco más tarde quien venía descontrolado era Esteo Antuero. Una competencia que tuvo todos los condimentos en los distintos pelotones y en el seguimiento de Emanuel Moriarty que ahí venía mezclado con el pelotón tratando de seguir trepando en la fila india para poder lograr ya de manera anticipada el campeonato, cosa que conseguiría Rossi, Besone, Hanabdala y Castellano que empezaba a retrasarse por inconvenientes en un neumático que luego se terminaba rompiendo. Una verdadera lástima. Moriarty casi perdía todo, allí lo veíamos por el pasto pero pudo zafar el de Lanús de esa incómoda situación. En la pelea lo vemos a Emanuel con Ventricelli. Alguna falla eléctrica que después lo iría a complicar pero que no le paró el auto del todo. Y en la pelea por los lugares en el podio seguían Hanabdala, Rossi y Besone que le hacía esta linda maniobra a Matías. Claro que poco más tarde se rompía el motor del Lancer. En definitiva un triunfo muy cómodo, absolutamente contundente de Saturni. Y fíjense cómo fallaba. Se paraba por momentos a cero el auto de Moriarty. Todo era sufrimiento para Emanuel y el equipo de Martos que venía saboreando el campeonato pero se quedaban helados ante esa situación. Gran victoria de Saturni. Segundo Hanabdala. Muy buen segundo lugar del puntano. Tercero Rossi. Luego Teti, Silva, Carducci. Angelini, Gian Antuoni, Lambiris y Viana. Y Moriarty allí estaba ingresando a la recta principal para terminar décimo cuarto detrás del Gurí Martínez y consagrarse campeón argentino de turismo nacional clase 3. Festejo descontrolado en la escuadra de Pepe Martos. Enorme alegría también en la escudería de Iván Saturni que después de 8 años volvía a la victoria. Pero, claro, toda la gloria para el campeón 2016. Emanuel Moriarty, que otra vez repetía la corona en la clase 3. La verdad que no lo puedo creer. Todavía no me siento que haya caído verdaderamente en lo que hemos logrado este fin de semana. Veníamos en la clase 3 con gran expectativa de ser protagonista. Sabíamos que habíamos funcionado muy bien la carrera pasada acá. Pero bueno, se dio un fin de semana redondo en la 3 y en la 2, qué decir. O sea, Alfonso se hizo una serie brillante ayer y eso lo catapulcó directamente a pelear bien firme por el campeonato en esta fecha. Así que, recontra, remil feliz. Con la ansiedad que tenía de ganar, si bien había marcado muchísimas diferencias, venían todas las vueltas a fondo. Porque es la realidad, o sea, se ve que el hambre de ganar y de que se termine la carrera hizo de que vaya a fondo continuamente. Y bueno, se dio que no pudieron bajar la bandera. Contento por este gran segundo lugar. Fue muy disputada la carrera con Tito Bessone, con Matías Rossi, tratando de superar al límite siempre. Pero bueno, orgulloso también de compartir escenario con ellos. Creo que hemos brindado una gran carrera con magníficos pilotos. Era una fecha para mí especial en cuanto a los plazos que había propuesto el equipo también para decidir, en el caso mío, si iba a continuar o no. Decidí no continuar. Es una decisión personal por buscar otro rumbo, otros desafíos. Así que me llevo mucho respeto a mis colegas. Honestamente, para mí lo más importante, el respeto que tuve de todos los pilotos de la clase 3, porque yo venía de otro lado. Y a veces cuando vení de otro lado, te miran de reojo, ¿no? Y no fue así. Se brindaron para mí de la mejor manera. He sentido mucho respeto. He conocido pilotos muy talentosos. Que por ahí no tienen la posibilidad de correr en otras categorías y muestran su talento acá. Voy a estar en exclusividad con la terminal, con Toyota, buscando nuevos desafíos. Voy a estar en el Top Race V6 con la marca, en el Super TC2000. Y bueno, voy a continuar lógicamente en TC. No sé de qué manera, pero voy a tener actividad completa como este año. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Estando primero o último siempre damos el 100%, así que nada, tomarlo como un fin de semana más. De los autos de carrera podés pegar cualquier cosa. Entonces hasta que no termine la final, la última vuelta y bajen la bandera, hay que laburar duro y hacer las cosas bien. Tienen que escribir bien el reglamento para que nosotros interpretemos lo que ellos quieren cuando dicen libre. Aparentemente se torció una válvula y nos quedamos sin largar. Una lástima. Moriarty, camino a la segunda consagración. Cae la bandera del cuadro, campeón. Manuel es un amigo, es un hermano, es un hijo. Eso es todo, ¿no? Tantos años, con la confianza que siempre nos tuvimos mutuamente. Y la realidad es que de otra manera no se puede conformar un grupo como el que formamos. Disfruto de cada carrera por esto. Por esto, el resultado final es anecdótico. Y esto es el premio más justo a este equipo maravilloso que tenemos. Feliz por el equipo que tengo detrás. El gran grupo humano que siempre decimos, que hacen todo, trabajan a morir. Y bueno, hicieron un año perfecto ellos. No se paró nunca el auto, hicieron algo perfecto. Crecí con ellos, aprendí de la vida con ellos. De los códigos, de ser buena gente. Los códigos que me inculcan mi viejo, creo que son los mismos que tiene Pepe Martos a sus hijos. Y bueno, un gran grupo, realmente un gran grupo. ¡Vamos, carajo! ¡Viva! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El club de tus amores. ¿Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre? Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Y se pasó nomás volando esta hora a pleno con todo lo que le queríamos mostrar del material que habitualmente tenemos aquí en Campeones para compartir con ustedes. Bueno, y como siempre les recordamos y les recomendamos nuestra página, campeones.com.ar. Allí pueden leer todas las noticias subidas al instante y pueden volver a ver nuestros programas, querido Pablo. Bueno, habrá en siete días mucho más para entregarles. Pero creo que lo principal, Nara, es la definición que se viene del Super TC2000 entre Agustín Canapino que tiene creo el 99,9% de las chances y Matías Rossi que gana todavía o que tiene todavía un poquitito de esperanza de que el milagro puede llegar a producirse. ¿Por qué no? Hay una pequeña luz, eso le pone pimienta a esta definición. Bueno, y como siempre les recomendamos que nos sigan en las redes sociales. El hombre tiene información constante y sonante, arroba Pablo Culela, así lo encuentran en las redes, arroba Narasoli. Eso soy yo tanto en Instagram como en Twitter. Le mandamos un beso a Cló Cló, que pronto se reincorpora a la conducción de News y nos despedimos, ¿no? Con todo gusto, ¿sí? En siete días estamos otra vez con todos ustedes. Gracias, Nara, por la compañía. Muchas gracias. Chao, que la pasen muy bien. Los esperamos aquí con más Campeones News en siete días. Bien, por la sesenta y seis. Gracias.